El sol de la mañana llega hasta mi cama y acaricia mis ojos, que aún están cerrados. Escucho risas en la cocina y yo también sonrío. Me hace feliz saber que somos hermanos. Hay tantas cosas en las que nos parecemos, pero en otras somos tan distintos. Hemos descubierto que la noche y el día, aunque parezcan tan distintos, forman parte de una misma melodía. Siempre estaremos juntos para apoyarnos en las tardes de tormenta y cuando las sombras de la noche vengan a visitarnos. Porque así somos nosotros, almas que comparten su esencia. De los mismos autores de Hija e Hijo, este bello homenaje a los hermanos nos hará recordar que el vínculo que existe entre ellos ha sido forjado en las mismísimas estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.